Es hora de vivir Estás querida, salen los recuerdos de la felicidad Te da tu relación cuando nunca ves la mentira Te sientes amada, con el sientes que tu vida Se acerca la felicidad Que te dicen que te aman, que eres su mujer, su niña, dama Que solo contigo quieren estar Que en su corazón no existe nadie más Y te dicen soy soltero, un caballero Y yo no juego, soy sincero, nunca miento Y después termino pagando mal Que una mujer no debe llorar por un hombre Que le minta, que no la respete, que no la valore Que no debe echarte a morir si duele La decepción al enterarse que tiene un amante Que siempre le mintió Yo soy Yadi Hola Chocolatia Cody Angel El secreto de la melodía Epic Car Y no debe llorar Una mujer por un hombre Ay no debe llorar Que se fue y te dejó Súperalo Que no te salga la herida Que no debe llorar Una mujer por un hombre Amiga mía Que se fue y te dejó Déjalo ir Que no te salga la herida Ese hombre No te conviene Ese hombre No te conviene Déjalo ir Es orar y ignorar El mismo discurso de siempre Si se fue Si se fue Si se fue Ese hombre Ponte bella No te conviene No No me digas amor Rompe las cadenas del sufrimiento Ese hombre Ponte bella No te conviene Que afuera hay más Yo soy Yadi Te lo repito Yo soy Yadi Yo soy Yadi Yadi Gracias por ver el video.